¿Qué es lo que está haciendo por aquí? ¡Vamos hacia adelante! ¡Muy buenos días! ¿Quiénes sois vosotros? ¿Qué hacéis aquí? ¿No se les ve mucha idea? Sí, se les ve, sí. A ver esta chica morena, porque los demás ya veremos. Habrá que pagarles a los demás. ¿Quiénes sois? Los teenagers. ¿Cómo? Los teenagers. ¿Y qué hacéis aquí? Paella. ¿Vais a hacer paella? No habéis empezado todavía, ¿no? Porque es un poco pronto. Me han dicho que a las 12 os dan el premio. Se supone que sí. Pues nada. Por muchísima suerte. ¿Habéis visto qué rápido? Es muy sencillo. ¿Queréis hablar? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muy buenas! ¿Quiénes sois vosotros? Me acuerdo del año pasado. ¡Sí! Descontrolados. ¿Ereis descontrolados? Sí. ¿Seguís siendo descontrolados? Sí. ¿Sí? Estás más descontrolados que el año pasado. Estás todavía más descontrolados. Esta chica la conocí yo en Madrid. ¿Ah, sí? Muy bien. ¿Qué tal? Estoy en Madrid un día entero con ella. Muy bien. Muy emprendedora, muy alegre, con muchas ganas de hacer cosas. Hombre. Sí. ¿En qué modalidad participáis? ¿Paella o gazpacho? Paella. 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 Muy bien. Nos han dicho que vais a ganar este año seguro. Claro, seguro. Segurísimo. El año pasado nos quedamos cerca este año. Pon los pelillos y ya está ahí el rato que vais a echar, ¿verdad? Ya es. Pues venga, muchísima suerte. ¡Adiós! ¡Adiós! Es que puede haber muchos frenos. Si quieres preguntarles tú ahora, ¿no? ¿Le pregunto yo? Vale, ahora después. Tenemos mucho día. Tenemos mucho día. Ya le he dicho que la gente es que es malo. Muy buenos días o buenas tardes. Eh... ¿De dónde venís vosotros? Estáis... ¿Vais a participar en el concurso de paellas, verdad? No. Sí, yo... ¡No! ¡O es un simulacro! ¡Es un ensayo! ¡Es un ensayo! ¡Vamos! ¡Sois de Río para todos! Bueno. Bueno, estáis mezclados. La sede. La sede está aquí. La sede está aquí. Bueno, y participáis en modalidad paella, ¿verdad? Y gazpacho. Y gazpacho. Vais a hacer una paella y un gazpacho. Y vais a ganar, por supuesto. Eso está... Está clarísimo. Pues venga. Os voy a desear suerte, pero por protocolo, porque sé que cuando se va a ganar no hace falta suerte. Venga. Hasta luego. Adiós. Oye, no estamos preparados. Muy buenas. Si queréis paso luego más tarde. Y os pregunto quiénes sois. Son dos o tres cosillas. Venga. Es divertidísimo. Y la gente es súper amable. Muy buenos días. Os puedo preguntar quiénes sois. Me voy a enfocar desde aquí, que hay más luz. Exactamente. ¿Quiénes sois vosotros? ¿De dónde venís? El chef. El chef. Ese es el chef. Soy de aquí, de Riopa. ¿No? Muy bien. Y vais a concursar en modalidad... Gazpacho y paella. Gazpacho y paella. Ya veo que estáis ahí preparando el sofritico. Sí, sí. Y vais a ganar, por supuesto. ¿Eh? Todos los años ganáis. Todos los años ganáis. Este no va a ser menos. Sí, yo lo sé. Sí, yo lo sé. He notado el aroma. Ya huele. Ya huele rico, ¿eh? Ya huele rico. Ya huele rico. Yo creo que eso... Lo está impregnando, ¿eh? Porque está muertecillo. Si no, se comía el mismo. Pues nada, que se dé muy bien. Que lo disfrutéis. Hasta luego. Muy buenos días. ¿Os puedo preguntar algo? Hola. Buenas. A ver, por aquí que tengo más luz. ¿Concursáis en paella y en gazpacho o en paella solamente? Paella. Paella. ¿De dónde venís vosotros? De aquí, de Riopar sois, ¿no? Sí. Pues nada, qué más. De Barcelona también. Estáis ahí hermanados, ¿no? Sí. Eso está muy bien. ¿Queréis saludar a alguien? Sí. A todo el pueblo de Riopar y de Barcelona. ¿Sí? Y bueno, que lo celebréis, que me han dicho que vais a ganar. Gracias, gracias. Venga. Hasta luego. Por aquí... A ver. Por aquí hay más gente de Barcelona. Muy buenos días. Es una amiga mía de Barcelona. Madre mía, aquí nos conocemos todos. ¿Qué tal? En la cama que no nos conocemos todos. ¿De dónde venimos? Hay que hacer el papelillo. ¿Qué tal estás? Vale. Contadnos de dónde venís. Pues... Somos de aquí. De aquí de Riopar, ¿verdad? Y hay algún compañero de Barcelona también? Sí. O de... Sí. Por aquí. Y vais a ganar por supuesto. Uy, sí. Eso es. ¿Y en qué modalidad concursas? ¿Ibas a hacer paella y alguna cosa más? Y gafacho. Por paella de verdura y otra minta. Me voy con mi colega. Qué gafacho. Muy bien. Ya sé que tenéis un chef de categoría. Pues venga, que lo disfrutéis. Un 카iño. Te amo. Te amo. Sí. Tenemos aquí a... Igual que buena hija, señor. Un contratado. ¡Buenos días! Muy buenos días. ¡Hombre! El 1. ¿Qué tal está? Aquí está el 1. Ha venido el 1. ¿Y usted es el otro? Yo soy el otro. Bueno, no, no. Eso es el de siempre. El de siempre. Ese es el de siempre. Buenos días. Que pone etiquetas identificativas, que lo necesitamos, ¿no? Buenos días. Buenos días. ¿Estáis preparando? Vosotros sois de esta familia, de la mesa grande. De la mesa grande. De la mesa grande. Pero que nos juntaremos sobre 50. Unos 50. Contar con dos más, vale. Porque como somos reporteros... Bueno, donde ellos comen 50, pueden comer 50. Hombre, claro, los reporteros tienen que probar un poco. Contadnos, ¿tenéis un nombre de guerra? Un nombre para que os identifiquen. ¿Los cocinillas? Sí. ¿Los cocinillas? ¿Los cocinillas? Pues perfecto, muy bien. Luego vamos a preguntar a los demás. Los, las. Los, las cocinillas. Con la arroba, que también está la cocinilla. Ah, perfecto, hombre, claro que sí. Vamos a preguntar. ¿Vosotros sois de esa mesa o de esta? De esa. Vale, les voy a preguntar a ellos. No os he preguntado antes el nombre de guerra. ¿Qué nombre? Muy buenas, amigo. Dios que ayuda, que no hay en medio. No importa. ¿Cómo os llamáis? ¿El grupo tiene un nombre? Trineros. ¿Trineros? Trineros. Pues nada, perfecto. Ya está. Seguimos, amigos. Muy buenas tardes. Buenas. Señor, el delantal con la cuadrita corta, ¿eh? ¿Quiénes son ustedes? Llega un estilo muy mágico. ¿Quiénes son ustedes? Cuéntenos de dónde vienen. Nosotros de Albacete. ¿Vienen de Albacete? Y de aquí del pueblo. De Villa Verde. De Villa Verde. De Villa Verde. Aquí somos de todos los sitios. De Barcelona. De Barcelona. Un poquito de aquí y de allá. De todo. Pues que lo disfrutéis. Vale, gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Muy buenos días. ¿Quiénes sois? A ver si os grabo bien. Buenas. A ver si os grabo bien por aquí que tengo un poquito más de luz. ¿Quiénes sois vosotros? Somos los sandungueros. ¿Los? Sandungueros. Sandungueros. Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. ¿De dónde venís? De Barcelona. De Barcelona. Algunos son de Riopar y Besucones. Y vais a ganar, por supuesto. Está clarísimo. Tenemos al Amparo. ¡Hombre! ¿Quién es la cocinera? ¿Quién es la cocinera? ¡No, no, Amparo! Amparo. ¡Madre mía! Si ya tiene pinta de ser cocinera y chef reconocida. ¡Qué la buena! ¿Si es que me conoces? Vaya, claro que sí. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a hacer paella o gazpacho o las dos cosas? No, yo voy a hacer un poco, a dirigir un poco a la playa. Vale, va a llevar, eso es lo suyo. Es la directora de la boquesta. ¡No, no, no! Desde luego que si sosia se la veis que sabe llevar la batuta. ¿Qué vais a hacer? ¿Paella y gazpacho o qué vais a hacer? Paella. Paella solamente. Pues nada, pues que la disfrutéis. Pero que salga buena, ¿eh? Saldrá riquísima, seguro. Venga, luego. Adiós. ¡A ver, pero sé que ya tengo las primeras amenazas! ¿Quiénes sois vosotros y de dónde venís? Nosotros somos La Peña y somos de aquí, de Riopar. La Peña y sois de aquí, de Riopar. Y vais a concursar en modalidad paella y gazpacho no, solo paella. Vamos a hacer una paella de arroz negro. ¿De arroz negro? Madre mía, eso tiene que estar para chuparse los dedos. Debe de estarlo. Hasta lo de los pies. Vamos a intentar hacerlo. Vamos a intentar hacerlo, no sé. Pues, bueno, como sabemos que vais a ganar, pues que lo disfrutéis y que os apetezca, que os resulte sabrosa. Ya los pasaremos. Venga. Venga. Hasta luego. Hasta luego. ¿Quiénes son ustedes, el señor de las amenazas? La Peña Candela. La Peña Candela. La Peña Candela. Carnera. Carnera. Ah, claro, del año pasado, ¿me acuerdas? Perfectamente. ¿Por qué concursáis? ¿Por modalidad paella? Paella. Paella. ¿Y quién es el director o la directora general? ¿Quién hace la comida? Ahí está. ¿Quieres saludar a alguien? No. Pues a toda la gente que me estoy viendo. A toda la gente que me estoy viendo. Pues muy bien. Que salga buena y no lo pasemos bien. Que disfrutéis el primer premio. Bueno, pues ganaremos. Aquí tenemos otro periodista de categoría, que es nuestro amigo Frank, que además es torero o está en ello. ¿Quieres saludar a la mujer más guapa del mundo que hemos quedado, que es tu abuela? Se estira el pelo todas las mañanas. Se estira el pelo, manda el beso pelo. Ahí está, pues un saludo de esos de dedo. Muy bien. Estos son de la misma familia. Perfecto. Muy buenas. Madre mía, os conozco un poco. ¿Cómo estáis? Dame un besote. Hola, Lucas. Me alegro mucho de veros. Hola, Lucas. ¿Qué dices? Dame un abrazo. Exactamente. Exactamente. Pues muy bien. Contadnos. ¿Cómo va la cosa? Muy bien. Eso tiene una punta estupenda. Está empezando, pero va a salir un poema de los buenos. Todo hecho, ahora solo falta lecharlo y luego el arroz. Y luego el arroz. Está casi hecho. Perfecto. ¿Es paella lo que vais a hacer? ¿Estáis especializados en paella? Sí, una paella. Pues perfecto. ¿Qué dices? 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 Muy buenas. ¿Quiénes son ustedes? Venga, un prefecto. Venga. Alejandro, Lucas. Alejandro, encantado. Igualmente. Hola. Buenas. ¿Y ustedes? ¿Cómo se llama? Yo, Juan Carlos Díaz. Muy bien. Don Pepe. Iñaca de Benignete. La aldea Gala. ¿Cómo se llama vuestro grupo? ¿Tenéis algún nombre? Sí. A ver, ¿cómo llego yo ahí? La aldea Gala. La aldea Gala. Muy bien. Mira, que la mejor es la de atrás. Mira, muy bien. ¡Madre mía! Desde luego que sí, ¿eh? Qué pinta. Cuéntalo, haces, seguramente. Muy bien. ¿Concursáis modalidad gazpacho-manteco? Por supuesto. Por supuesto. Y vais a ganar, está clarísimo. Muy buena. Estoy seguro. Luego te lo diré, ya verás. Eso no, hay nada que objetar. Luego nos pasamos a daros un abrazo. Para daros la enhorabuena. Venga. Gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Muy buenas. Vosotros sois... ¿De dónde venís? Nosotros venimos de aquí. De aquí, de Riopa. Sí. Y vais a hacer... ¿Vaya? Uno gazpacho. Un gazpacho manchego. Uno gazpacho manchego. A ver si salen buenos. Bueno, seguro que salen buenísimos. Y que ganáis el premio. No sé, porque también no me he inscrito. Así que si no, a comernos amigos, ahí punto. Desde luego. Eso también es una forma de ganar. Tal vez la mejor. Por lo menos pasar un buen día y ya está. Desde luego. ¿Cómo se llama vuestro grupo? ¿Tenéis un nombre? No, tampoco. Bueno, pero... Amiguetes de Riopar. Amiguetes de Riopar. Pues perfecto. Que tengáis mucha suerte. Muchísimas gracias. Si queréis, aquí estáis invitados. Muchas gracias. Hasta luego. Desde luego que pasamos ahora. Muy bien. ¿Ustedes son...? ¿Quiénes son ustedes? A ver si os pillo bien por aquí. Sí, si os pillo bien. ¿Cómo se llama vuestro grupo? ¿Quién me dice? ¿Quiénes sois? El nombre. No tiene nombre. Pero sois de aquí. Ovejas de Escarriada. Soy de Riopar. Muy bien. ¿Y concursáis de modalidad paella o gazpacho manchego? Modalidad paella. Paella. Soy de Valencia. ¿Sois de esta modalidad? ¿Esto es lo que tenéis por aquí preparadito? Aquí, aquí, aquí. Ah, bueno. Que lo hemos conocido hace un momentito. Muy bien. Pues nada. Como vais a ganar, pues ahora pasamos a felicitaros. Venga. Hasta luego. Adiós. Una pequeña explicación del simbolismo y la función de la olla. La olla es el cuerpo de una mujer con el alimento del mundo. Y por eso es redonda y tiene su forma. Muy bien. Muy bien. Pues una buena explicación. Mira, mira qué bonito lo han puesto, Luca. Está precioso. Le han hecho un círculo. Eso también es muy bonito. Porque está el círculo con el verde en medio. Y fíjate qué colorido más bonito tiene. Precioso. Es una composición artística también. Bueno, aquí tenemos unos espectadores que nos dicen que han venido a disfrutar de la vista de este concurso. ¿De dónde vienen ustedes? De un pueblo que le dicen San Pedro. San. San Pedro, provincia de Albacete, pero es de una barriada, Cañada Juncosa. Cañada Juncosa. Muy bien. ¿Está muy lejos de aquí? Pues a 90 kilómetros. Aún en 90 kilómetros. ¿Y han venido por gusto? ¿Tienen familia aquí? No. Tenemos una amistad de... Porque realmente nosotros estamos de vacaciones aquí. Mi padre de aquí de Albacete. Ajá. Pero venimos de Barcelona. Que estamos ahora de vacaciones con la familia. Y han aprovechado para venir aquí. Para venir. ¿Quieren saludar entonces a todo San Pedro? A mí me gustaría preguntarle de qué sitio de Barcelona vienes. Ah, vale. Perfecto. Me gustaría saber de dónde venís de Barcelona. De un pueblo que le dicen Viladecán a 12 kilómetros. ¿Dónde estaba la fábrica de Labrú? De las lavadoras de Albacete. Sí, mi madre trabajó. ¿Y mi padre? Mi padre trabajó en Labrú. ¿En Labrú? Pues yo soy hija de Antías. Bueno, ¿ah, sí? ¿Se conocen? Sí, se conocen. Es un pañuelo esto. Antías ya se fue hace dos años. Pero él trabajó muchos años en Labrú. Y mi madre igual la conoce, a la mamá. Están ahí. Ya se han quedado, ya está un poquito pachuchicas. Bueno, es que... Ya es muy mayor. Tiene 73 años. Claro, y Antías se fue con 93. Y nos conocemos todos. Todo esto es una familia grande. ¿Quieren mandar entonces un saludo a San Pedro y a Barcelona? Un saludo para Barcelona, que lo están pasando muy mal. Me encantado de conocerles. A Barcelona. Están pasando lo mal. Con una familia que nos está enseñando lo que han hecho. Su obra de arte. Vienen algunos por aquí. Mientras, vamos a conocer al cocinero. Que se llama... Oscar. Oscar. Esta chica rubia... Es su mujer, que soy apoyo moral. Apoyo moral. Y darle de beber, que no se deshidrate y es algo. Es importante siempre. ¿Y usted? La tía. La tía. La tía Carla. La tía Carla. Perfecto, muy bien. Tenemos la tía. Es mi marido. Ah, es tu marido. Perfecto. Es el marido de estas señoras. Pero no es celosa, ¿verdad? No, no, no. No es celosa. Y estas chicas... Ah, sí, porque han las tílis. Y este chico tan guapo... ¿Tú quién eres Héctor? ¿Cómo te llamas tú? Muy bien. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? ¡Héctor! 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 La yaya y el yayo. La yaya y el yayo. Pues perfecto. Nos retiramos con una visión maravillosa de este plato que nos han preparado. ¡Venga! ¡Muchas gracias! ¡Héctor! Aquí a mi vecino, que es más salado que todo el mundo, que está haciendo su apaño con tomate, que tiene una pinta estupenda. ¡Una pipirrana de tomate! ¡Una pipirrana de tomate! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Y a la familia! ¡Madre mía! ¡Que ya están sirviéndose, ¿verdad? ¡Eso es salud, amigos! ¡De luego! ¡Venga! ¡Este muchacho fue el del gallinero del año pasado! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡El del gallinero! ¡El del gallinero! ¡El del gallinero! ¡El del gallinero que conste! Aquí tenemos al jurado deliberando. No nos vamos a molestar para que estén concentraditos. Y... Encantado de... ¡De verlos! ¡Somos mujeres y podemos hacer dos cosas! ¡Pueden hacer! ¡Eso es cierto! ¡Eso! ¡Y más de dos! ¿Verdad? ¿Cómo llevan el día? ¡Bien, no? ¡Y a que todas las paellas están que te mueres! ¡A que sí! ¡Riquísimo! ¡Va a ser una decisión súper difícil! ¡Seguro que sí! ¡Bueno! ¡Luego nos vemos! ¡Venga! ¡Muchas gracias! ¡Feliz colegias! ¡Que se vayan acercando uno de cada... ¡No! ¡Era uno yo! ¡No! ¡Por si... ¡Bueno! ¡Bien! ¡Están a punto de dar el fallo sobre los premios! ¡Los premiados! no sé cómo se verá ganador de los gazpachos el número 3 muy bien ole por el vecino hay que decir que todos están muy ricos pero hemos coincidido todos en que el número 3 están muy muy buenos y los demás también y luego narroces el número 6 ya vienen nos han localizado a quien no ha llegado el sonido ahí nos dicen ole enhorabuena muchas gracias a todos por participar ¡que cante el psiqui! 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 ¡que big you see all your pictures! es que como no sabíamos las vetapositivas y fu éramos arriba del todo ¡que cante el psiqui! ¡muy bien! enhorabuena a todos los participantes amigos tenemos al primer premio que nos saluda un beso a todos los participantes aquí tenemos bueno como siempre estoy al régimen de nota y ahora mismo me acerco la asociación panza de oro tiene el gusto de otorgar cuatro premios con permisos que pidió la autoridad muy bien perfecto el primer premio se marcha para la peña de carnera y nos ha presentado una excelente paella vamos a lo siguiente se va otra vez para carnera por el arroz con costillas que nos y volvemos con la amparo para dar el primer premio a la paella que guisada con tanto mimo estos premios van al margen del concurso convocado otorga a esta asociación atendiendo a su jurado la presidenta la junta los socios y hasta el jurado son una misma persona que ha hecho la asociación panza de oro tiene el gusto de otorgar cuatro premios con permiso que pidió la autoridad le he pedido permiso al ayuntamiento para hacer esto el primer premio se marcha a la peña de carrera porque nos ha presentado una excelente paella el primer premio se concede a la peña del amparo porque cocinó de miedos y de pesitos bastantes el primer premio se va otra vez para carnera por el arroz con costillas que nos picaron las menas y volvemos con la amparo para dar el primer premio a la paella que guisada a la talla que guisaron con tanto mimo y esmero la paella la paella la presidencia que tengo un diploma que está cortado perfecto estas premios van al margen del concurso convocado otorga a esta asociación atendiendo a su jurado muy bien la presidenta la junta los socios y hasta el jurado son una misma persona que ha hecho esto con agrado muy bien muy bien me suenan las tripas cada vez que contemplo un amanecer Me recuerda la tortilla a un helado de vainilla, papa frita, canapés Me suenan las tripas cada vez que veo la fotografía de un pastel de ese Todo lo que pueda meterme en el cuerpo Tengo un hueco donde tú tienes la nuez No es la crisis de ansiedad, ni las ganas de fumar No es la gula, ni me ayuda, la droga dura que me ofrecen las posturas de las mujeres Que quieren darme cura y no tienen pedestal Es la hora de comer, tengo hambre, tengo sed Ya está lista la ensalada de achicoria con limón Pero antes de empezar, limpiecitas estarán Las manitos que a tu boca la comida llevarán Come, come tu comida hasta terminar Come, come si quieres crecer como el papá Prueba tu comida, toma tu bebida Saborea las cositas que hizo la mamá Es la hora de comer, tengo hambre, tengo sed Ya está lista la ensalada de achicoria con limón Pero antes de empezar, limpiecitas estarán Las manitos que a tu boca la comida llevarán Come, come, come si quieres crecer como mamá Prueba tu comida, toma tu bebida Saborea las cositas que hizo la mamá Come, come tu comida hasta terminar Come, come si quieres crecer como mamá Prueba tu comida, toma tu bebida Saborea las cositas que hizo la mamá Es la hora de comer, tengo hambre, tengo sed Ya está lista la comida que te hizo la mamá Como lo sacias las cositas no door Es la hora de comer, tengo aquí, tengo sed Si quieres crecer como mamá Yo no tengo sed Como lo sacias de no trabajo, tengo chicas de me